El nuevo concepto, reggaeton HP, DJ Antena Reggaeton HP, reggaeton HP, ok La mezcla RR, Mike Reyes, DJ Antena produciendo Movimientos de cartera, pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Movimientos de cartera, pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Movimientos de cartera, pa' delante y pa' atrás El Meneí a Hitor Este nuevo estilo que te pone a bailar Movimientos de catera con estilo singular Y las chicas atrevidas se menejan sin parar Movimientos de catera pa' adelante y pa' atrás Y ahora a todas las chicas sexys y atrevidas Es hora de venir a esa caera Listas Dice, dice Mueve pa' adelante y móvelo para atrás Mueve pa' adelante y móvelo para atrás Con el nuevo estilo que te pone a bailar Mueve pa' delante, muévelo para atrás Mueve pa' delante, muévelo para atrás Mueve pa' delante, muévelo para atrás Con el nuevo estilo que te pone a bailar Pa' delante, pa' delante, pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' atrás, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' atrás, pa' atrás Este ritmo pega justo si te pone a gozar Pa' delante, pa' delante, pa' atrás, pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' delante, pa' atrás, pa' atrás Este ritmo pega con sus y te pone a gozar Oye, tú sabes, la M y la R, DJ Antena Pro, tu ser Oye mami, esto es pa' que lo bailen bien hasta abajo Y el menejito dice así, ya, ya, ya Mami, dale el menejito, hasta abajo, hasta abajo Mami, dale el menejito, hasta abajo, viene abajo Mami, dale el menejito, hasta abajo, hasta abajo Mami, dale el menejito, hasta abajo, viene abajo Mami, dale el menejito, hasta abajo, hasta abajo Mami, dale el menejito, hasta abajo, viene abajo Mami dale el menejito hasta abajo, hasta abajo Mami dale el menejito hasta abajo, bien abajo Así, 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 así El menejito diga así Reggaeton HB, reggaeton HB, ok La M y la R, Mike Ryans, DJ Antena produciendo Yau, ya, mueve pa' delante, muevelo pa' atrás Mueve pa' delante, muevelo pa' atrás Mueve pa' delante, muevelo pa' atrás Con el nuevo estilo que te pone a bailar El menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Oye, tú sabes, estamos atando en la liga, otros niveles musicales Yau, yau, mami Estás escuchando Reggaeton HB DJ Antena El nuevo concepto Reggaeton HB El nuevo concepto Reggaeton HB El nuevo concepto Reggaeton HB El nuevo concepto Reggaeton HB